Muy amable, señor presidente, con la venia de usted y de todas las compañeras diputadas y compañeros diputados. A nombre de mi grupo parlamentario, el PRI, vamos a dar nuestro posicionamiento de este dictamen. Pero antes quiero reconocer que la idea de este dictamen que surgió en iniciativa surge de la diputada Patricia Lugo Barriga, quien me antecedió en la palabra del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y con el gran trabajo y profesionalismo de la Comisión de Grupos Vulnerables que encabeza nuestra diputada Adriana Hernández Íñiguez y el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia, de todos los secretarios e integrantes de estas dos comisiones. La iniciativa en materia del presente dictamen tiene como primordial objetivo la creación de un losario jurídico para las personas con sordera o discapacidad auditiva para que en su oportunidad forme parte del lenguaje de señas mexicano con la finalidad de que cuenten con la debida interpretación y comprensión de estos términos y al mismo tiempo garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Sin pretender ser exhaustivo, debemos también mencionar algunos antecedentes relevantes en leyes, en modificaciones de leyes en este respecto. En primer término, la reforma al artículo 27 de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ampliar las reformas reconocidas para poder presentar quejas ante dicha instancia, ya sea de forma oral o por lengua de señas mexicanas, a través de medios de comunicación electrónica, telefonía y mecanismos accesibles para personas con discapacidad. Asimismo, la reforma de los artículos 19 y 29 de la misma ley, entre otros cambios, incorporó el mandato de poner a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite y de proporcionar a los comparecientes de manera gratuita un intérprete de lengua de señas mexicanas tratándose de personas con discapacidad auditiva. Y tercero, y la más reciente que la aprobamos el 13 de febrero de este año, de reformas y adiciones a diversas disposiciones de los códigos penal federal, federal de procedimientos penales y federal de procedimientos civiles, para asegurar que las personas con discapacidad auditiva o visual tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás mediante ajustes a los procedimientos penales y civiles y facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. La creación de un glosario jurídico para las personas con sordera o discapacidad auditiva y la incorporación de disposiciones específicas para la intervención de los intérpretes en lengua de señas mexicanas en las audiencias reviste una gran significación. El PRI votaremos a favor de este dictamen. Compañeras y compañeros, quiero citar al gran neurólogo inglés Oliver Sacks, quien decía, logremos que la lengua de señas que sirve para confesarse, para la filosofía, para discutir o para hacer el amor, preste también su plasticidad, su belleza y amplitud al servicio del no menos loable objetivo de salvaguardar la facultad de las personas con sordera o discapacidad auditiva para acceder a la justicia en condiciones de igualdad. Muchas gracias compañeras y compañeros.